Hemos llegado a 100 años al final de este enlace telefónico desde Miraflora. El licenciado de Orna estaba conversando con el doctor Soberón, representante, no es cierto, representante de Aprode, pero además representante no solamente en el acompañamiento, como él ha dicho, sino en la asesoría brindada a los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Campo. Vamos al siguiente tuit que lo tenemos en la pantalla. Reuters, Latam, señala así, expresidente de Federación Peruana de Fútbol. Este tema se define hoy. Manuel Burga es hallado no culpable de cargo de asociación ilícita. Su regalo de fin de año. El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, es hallado no culpable de cargo de asociación ilícita, según la información que presenta Reuters, Latam. Recordemos que el día de hoy, se lo anunciábamos antes, también se despide, no es cierto, en los Estados Unidos, y este señor es finalmente culpable o no en el cargo de asociación ilícita en el juicio que afronta por el caso de Infani. Gage, así que ahí tiene usted información actualizada. 11 con 4 de la mañana. ¿Qué tenemos? ¿Nos vamos a la pausa? Así es, la pausa me indican, amigos, vamos al corte en TV Noticias y 7.3. TV Perú y 7.3, ya lo sabe, volvemos con más información en vivo también, así que no se despegue de nosotros. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!